Hey que tal amigos aquí DracoGamer con un nuevo video Un gameplay de FootballHits Un juego super estupido, super de mierda Pero bueno vamos a jugarlo porque me dieron ganas de jugar La Liga 2013-2014 de la Liga BBVA Dada BBVA.com Oh, de bueno voy a quitar la Champions Voy a iniciar una nueva Champions Sí Vamos a hacer... Barcelona, como siempre Messi Bueno pues aquí estamos de terceros Todo el mundo con cero puntos, estamos de primeros todos Vamos a ver este... Así Ok, vamos a esperar Vamos a ver si está este puto juego A ver, a ver, a ver A la mierda, a la mierda, a la mierda Patea mierda, patea Jode puta Jode puta madre No, puta 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 No La puta No La puta madre que me hicieron un gol No No Tío Tío, 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 tío La agarro, la agarro, la agarro Me la cabreo, me la cabreo La mierda, la mierda, la mierda No joda, hijo de puta Jode puta Gol La puta madre La cabreo, lol, 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 fuck No, mierda, 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 no La puta Madre Messi, coño Vamos mierda, vamos dos a una Vamos, siete segundos, siete segundos, siete segundos ¡No! ¿Qué, qué? Sí, soy pendejo Perdí Sí, sí, 16 con cero puntos Qué mierda Tres a uno, no, vale Coño Igual así Un poquito más así No sé por qué Gol, 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 gol Golazo Tómalo Málaga de mierda Gol, 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 gol Golazo Pendejín, pendejín, pendejín Coño Si soy pendejo Ay, Dios mío Vamos Troll, troll, troll Golazo, golazo Golazo Golada, señores Golada Pero es que sí soy weón Iba a ser goleada No, 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 no Troll, 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 troll Me empató Qué mierda Tómalo No, maldito Qué que puta madre Patea, patea, patea Vamos a ver Aquí Tómala No, joda Concha su madre se me hace el gol A ver, a ver, a ver No mames No mames Faltan diez segundos Rápido, rápido Voy a perder No mames Güey No, perdí a la mierda Estoy de diecinueve ¿Cómo que estoy de diecinueve? Es que soy malo para este juego, güey Vamos a ver Tómalo Golazo Vamos, 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 vamos Gol, gol, gol No, mierda Golazo Pendejín Pendejín Pendejo Qué pendejo Qué pendejo Qué pendejo Mierda Ay Ay Qué pendejo Si es malo ese, güeyón Toma No, maldita Si soy pendejo yo Si soy, güeyón Güey Güey, 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 güey Golazo Güey, 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 golazo ¡Wuuu! Eeeh No, ojo de puta, Messi Porque no está en el nano ¡No, no, no, me lo chupas! ¡No, qué mierda! Iba a ser goleada Pero bueno, ya gané No, no me vas a acercar ¡Gane! Yeah baby Trece, estoy de trece Estoy de trece Vamos, vamos, play Play Vamos a empezar Eeeh Gol a la mierda rápido 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 gol de ms toma papá no vale que me es igual no más sobre la cabrera de la cabrera de la cabrera de la cabrera de la cabrera donde va donde va donde va no jodan messi no se les va a portar una mierda el minano gula su puta madre no 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 me vas a hacer gol hijo de puta de puta no me vas a hacer gol 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 golazo 3 2 1 6 gané estoy de 9 de primeros del español de segundo el real madrid hijo de paz vamos a ver vamos a ver me la cabreo me la cabreo me la cabreo toma golazo el fondo del arco vamos a ver vamos a ver su puta madre golazo la verdad que no había jugado nunca este juego así de bien en serio no me no me créanme en serio no había jugado este juego de bien así mucho en serio créanme créanme tío créanme golazo no había jugado este juego así bueno amigos lo que vean este vídeo suscríbanse suscríbanse por favor que vean todos mis vídeos y denle mi like si quieren no es obligatorio no 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 tío 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 no sé ya Messi ya 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 mí ya no si eres huevón Messi iba a ser el 4-0 no Messi no debes hacer el segundo gol hijo de pi me hicieron un gol Sí, me hicieron un gol con yo Bueno, igual, fui de 7 El Real Madrid de primero No joda, por un punto Vamos a ver contra quién Me toca, me toca contra el Real Sociedad Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Gol, 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 gol A la mierda, güey Gol No, qué mierda, güey Vamos a ver, vamos a ver Toma, toma, toma No, 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 no No, mierda, no, 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 no Messi, Messi, Messi Muy bien, Messi, muy bien, muy bien Muy bien, Messi Estás aprendiendo, estás aprendiendo Toma, toma, papá No te la par, te la par, hijo de puta Gol, gol, vamos, Messi Tú puedes, tú puedes, tú puedes Este partido está muy decisivo, señores Sí, señores, golazo, golazo Golazo, señoras y señores A ver, a ver, güey, güey No, 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 sí, por qué saltaste, hijo de pita Faltan 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos, mierda No, no Gol En el último minuto Uh, 3 a 2 3 a 2 Vamos a ver Claro, estamos diciendo tu papilla Eh, amigos Vamos a ver si jugar dos partiditos más y ya Porque después Eh, hacemos la otra ronda La segunda parte, ok De este juego Bésil En serio No sé, pero No sé Gol, pendejo ¿Qué pendejo es el huevón? En serio Vamos a ver, vamos a ver Que me la cabreo Que me la cabreo Que me la cabreo Güey Golazo, menor Golazo Toma, mamá, papá Dos adultos, goles Que si es huevón este gay Mierda Una huevón Una ruvón Un abrazo, señores Eh Sí Ya, baby Ya, ya No, mierda No No Gol, 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 gol Gol 3 autogol Que si es huevón Gol Gol, 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 gol No No Coño Pero gané Oh yeah Estoy de cuarto Baby Estoy de cuarto Sí, porque Está champi Se demora En serio Les digo Pero bueno Vamos a jugarlo Vamos a jugárnoslas aquí No sé Como debería ser Pero bueno No importa Vamos a jugar Con los partidos aquí Y eso creo Creo, creo Golazo Tómalo Uh Estoy mejorando Estoy mejorando Estoy mejorando Si o no Suscriba En los comentarios Si estoy mejorando No No Qué mierda Pita No 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 Messi Pa' qué mierda Se la jugaste ahí No Pa' qué se la regalaste Hijo de pita Uh Vamos Messi Si se puede Messi Vamos Vamos Golazo 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 No Qué mierda Por qué Por qué Por qué A mí Por qué A mí Por qué Ahora Mierda Por qué Ahora Por qué Por qué No joda Cinco segundos Qué mierda Perdí Perdí Contra el Real Vayolid Vayolid Qué mierda Bajé de quinto No joda Cuando yo voy a alcanzar al Real Vamos a ver Contra quién me toca Contra los Asuna Ok 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 No Messi Si es huevón Ahora estoy empeorando En serio En serio En serio Estoy empeorando En serio La mierda La mierda La mierda Vamos hijo de pita Hijo de pita Si se fue No Messi Si es huevón Hijo de pita Juega de perra madre No joda Golazo Golazo Papá Gol Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hubo güey? ¿Tú qué creías Que era huevón o qué? ¡Noooo! Sí, sí, sí Vieron, vieron Esa jugada Qué re hecha ¿Verdad? Mierda Qué mierda 3 a 1 Vamos a ver Vamos a ver 3, 2, 1 No No hice el gol No importa Perdí Tú ya sabes todavía Ok Vamos a darle play Vamos a ver Real Madrid Esta vez Sí me voy A vengar Hijo de pita Toma Toma CR7 Toma Hijo de pita Ah Qué malo Si es CR7 CR7 Si es malo Miren esa jugada Vieron esa jugada Es que hasta en el juego Es malo Ese huevón Vamos a ver Vamos a ver No No Otra vez la jugada Lo hace ratico Eso mismo Eso mismo Eso mismo Toma Vamos a ganar Vamos a ganar La Real Madrid Vamos 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 Messi Vamos Messi No Messi Si Por qué Esta partida Está empatada Mierda Pa' que se la regalaste De ahí Toma 10 segundos 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 Acávate Si Gané Uh De ahí Me toca Contra Descrito Vigo Se huevón Pérez Química De ahí Gay Te asustado Golazo Golazo Baby Uh Yeah Uh Yeah No Mames Wey No Mames Gol 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 Y me la cabreo Me la cabreo Me la cabreo Golazo 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 ¿Qué? No ¿Qué mierda? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¡No! Joder No vas a hacer gol Hijo de puta No No, Karen Gay, huevo, no joda, si él tiene Karen Gay, no joda Toma, menor, vamos a quedar empatados en esta mierda Vamos a quedar empatados, sí Yeah, empate, empate, aunque sea Es subir de quinto Eh, vamos, 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 tío, vamos, tío, español Estoy esperando que se me enfrente a mí el Atlético de Madrid Para echarle la pela del mundo Vamos a ver si podemos Sí, porque el Atlético de Madrid tiene No mames, ¿cómo te va a ganar el español? Este güey Mira esa mierda, Messi, vamos, Messi, tú puedes, yo sé que tú puedes ¡No! ¡Gracero, qué mierda, no! ¡Coma, papá! ¡Toma, papá! Eh, amigos, y también les quería decir algo, muchas gracias por ya los... 40 subs Eh, yo sé que es muy poquito, yo sé ellos Pero muchas gracias a los que se han suscrito a mi canal Muchas gracias, en serio, en serio, en serio Muchas gracias a los que se han suscrito a mi canal Especialmente a un amigo mío que se llama CalixtoGamer No sé si lo conocerán, él también hace tutoriales de Canina Y gameplays de Minecraft y eso Ok, quedamos empatados Estoy de quinto todavía, vamos a ver contra quién me ha tocado Eh, el Real Betis Si me gana este equipo soy una mierda Soy una mierda En serio te digo Tú no me vas a ganar, güey Tú no me vas a ganar, si tú me ganas, güey Yo te meto el... ¡Zapato por el culo! Pero no Mejor no porque tú no me vas a ganar a mí Tú no me vas a ganar Esto es para Pela En serio, esto es para goleada Ok Para goleada Para goleada Señores y señores El Real Betis, goleada, goleada Ah, si es huevón ese pendejo ¡Uh! ¡Biii! ¡Biii! ¡No! ¡Gay! ¿Qué gay? ¿Para qué sales del área, pendejo? ¿Qué no te tomas en el lugar del área? ¡Uy! A ver, vamos a ver, vamos a ver No, mierda Bueno, aunque sea que haya una ¡Estoy de cuarto! ¡Estoy de cuarto! ¡Estoy entre los cinco mejores! ¡Yoohoo! A ver, contra el Granada No mames Contra el Granada En serio, vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí en este partido? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Qué mierda, hijo de pita! Hijo de pita Hijo de pita ¡Ay, qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo ese huevón! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Dios! ¿Vieron ese huevón? ¡Si es pendejo! ¡Si es! ¡Mira! ¡Mira qué pendejo ese huevón! No me vas a hacer gol, pendejo Soy Messi Soy Messi No me vas a hacer gol Soy Messi ¡No! ¡Hijo de pita! A los 20 segundos No joda No, Messi ¡Vamos! ¡No, no! No, vamos 6 5 4 2 1 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol! Hijo de perra Ronda 15 Vamos, estamos en una ronda 15 Vamos, vamos, estamos en una ronda 15 Vamos, vamos, 15 partidos Atletico Bilbao No joda No joda ¿Cuándo me vas a atacar contra el atlético? Eh, yeah, yeah, yeah Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Dos vamos a disparar! ¡Dos vamos a disparar! ¡No! ¡Messi sí es huevón! ¡Wei! 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 Messi ¡Gol, gol! 1-1 Ya, baby Ya, ya, ya Baby ¡Gol! No, tú me vas a hacer el golpe No, tú me haces el golpe No, tú me haces el golpe ¡No, mames! ¡No, mames! Necesito ser el gol 12-10 No, 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 no ¡Pero Messi ¡No! ¡Ah, no fue gol! Pero perdí igual Tú de quinto, no mames Villarreal, no joder, tío ¡Golazo! Toma, pendejo de mierda No, ahora me va a dar pendejo de mierda ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Fail! ¡Sí, soy pendejo! ¡Mierda! ¡No, joder! ¡No me sepa lo que mierda! ¡En serio, qué mierda! ¡Pinche juego de mierda! ¡Qué pinche juego de mierda! Amigos, también voy a hacer un video de Happy Wheels En cualquier momento En cualquier día, cualquier momento No sé ¡No, no, no, no! ¡Troll, troll, 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 troll! ¡Mierda, lol, 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 lol Voy perdido en otra vez, no joder De mejora voy a peor ¡De mejor voy a peor! ¡En serio, qué mierda! ¡De mejor voy a peor! ¡De mejor voy a peor! ¡No, no, no! ¡Qué mierda! ¡Mira, estoy de 8! ¡Qué mierda, no joder! Juego estos partidos, amigos, si me salgo No sé, jugamos la próxima vez Continuamos otra vez en la próxima Nada, para ver si podemos clasificar ¡No, mierda! ¡Pero qué carajo! ¡Qué carajo ese guardo me está dando patadas! ¡Ah, tú me estás dando patadas! ¡Pendejo de mierda! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Pendejo! ¡Toma! ¡Pendejo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma pendejo de mierda! ¡Toma! 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 ¡Cara a cara! ¡Pendejo! ¿Ahora qué me vas a hacer? ¡Cara a cara! ¿Ahora qué me vas a hacer? ¡Apendejo de mierda! ¡Se la lleva a Messi! ¡Se la lleva a Messi! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda, hijo de perra! ¡Ahora ya te tengo más arrechera, güey! ¡Tengo más arrechera, pendejo de mierda! ¡Te tengo más arrechera! ¡Toma! ¡Bolazo en el fondo de la red! ¡En el fondo de la red! ¡No! ¡Perdí, mierda! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Uy, uy, uy! ¡No joda! ¡Qué mierda! Bueno, amigos, este... Aquí con el Fútbol Hits La Liga 2013-2014 Bueno, este... No sé si conocerán este juego No sé, burde pendejo De... De BDI.com Este... Bueno, pues, amigos Espero que les haya gustado el vídeo Continuamos en el próximo... En el episodio número 2 de La Liga Bueno, pues, amigos Nos vemos en la próxima... Chao, chao No olviden suscribirse, ¿ok? No olviden suscribirse Y darle like a mis vídeos Los que ven el vídeo, claro ¡No!